Ahí va, ahí va ¿Qué haces, Babin? Caballa penalti, chaval Caballa penalti de Babin, chaval Nada, nada, entra el baro Home, 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 por Dios Me caballa penalti, chaval ¿Cómo haces eso? No, no, fue penalti clarísimo Madre mía, yo no creo que no pique eso Hombre, por Dios Es que fue clarísimo, por Dios Vamos, a primer golpe de vista, penalti de escándalo No, no, no para el juego, tú Poner la puta repetición, hombre Joder, yo te digo que, vamos Mi madre, la madre que lo parió Ni un balón de primeras devolvemos A ver Ah, no, ¿cómo llevo? Está dejándose caer antes, ya El... Tía, no sé Para mí es penalti, joder, eso Para mí es un penalti, pero de la Virgen No, el VAR dijo que no La peña está flipando en el chat No fue penalti al Oviedo A ver, sí que es verdad que el pavo como que está cayendo antes de que Babin se tire Pero... No sé Yo para mí es penalti, joder Dala No llega Eres... Es que es lentísimo la madre que lo parió Vaya bien que lo hizo Álvaro Vázquez ¡Vaya puta lentitud, hermano! Sí, sí, sí Parece que iba a 0,5 de velocidad el vídeo Bueno, ya alucino Álvaro Ya, yo soy Álvaro y tiro Yo acabo la yo Se trata de tomar por culo, chaval El hijo del viento, de los cojones Mira que pase, chaval Vaya pase de Javi Fuego, la Virgen A ver, hizo lo de puta madre, pero... Es que no corre ni para atrás, joder Y tíra ir al cuerpo y... No sabes picarlo un poco No sé, tanta técnica, tanta calidad y tanta mierda que tienes Puta madre Yukis sabrá Bien, Charlie, ojo Tira, Manu O sea, Nacho ¡Qué golazo de Nacho Méndez! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, Nachín! ¡Sí, señor! ¡Qué golazo! ¡Hostia, cómo y la puso, eh! ¡Cómo y la puso, joder! ¡Dios, qué golazo! ¡Ese y Nachín, joder! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Joder, qué golazo, coño! ¡Cómo y la puso la escuadra, chaval! ¡Qué golazo, qué golazo! A ver... ¡Oh! Nada, asistencia de escándalo de Carmona Nada, nada El 95% del gol y la asistencia de Carmona Ya te lo digo yo No, no, el 97% 97% del gol y la asistencia de Carmona Si no, nada Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¡Me cago en la puta que lo parió! ¿Pero qué es esto, chaval? ¿Pero por qué no tira Molinero? ¿Qué, hombre? Coño, que este iba pasadísimo Pero igual, pero él es tú Mira que pase de mano Va, es que... Claro, pillalo atrás, joder Tócalo un poco el defensa, chaval Sí, tócalo un poquitín el defensa, sí Sí, sí, pero joder Yo muy claro Es que el primer control de Molinero Y el... Amigo Y justo y la tira un pelín más atrás A tomar por culo Claro, claro Vaya ocasión Ya empezamos a perdonar Ya ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, qué bien, Manu! Cago en la hostia Pues soltó bien, ¿eh? No, no, soltó Y con lo que pudo Te agarró de ahí Pasamos de pronto, ¿eh? ¡Ah, qué pena, chaval! Quiso cruzáila Si la tira más fuerte al corto Bien, Nacho Tuvo que regatear, Luz Tuvo que regatear, Manu, Carmona Y pa' encima abraciando Este chaval de tonto ¿Para qué hay desmárcate, joder? Puta que me parió ¿A qué vas a hacer el balón del Sporting? ¿A qué vas a meter a él? Tuvo que regatear, Manu, Carmona, chaval Joder, hay que tocarse los coja Hay que ser manta igual al tipo ese Estoy en la hostia Mario, habla bien Tienes razón Tienes razón Tienes razón Luego riñeme a mí, ¿eh, chavales? Que os pa' Tienes razón Y no disculpes No, no, cuando tienes razón Tienes razón Típico de padre Dar consejos de cosas Que hacen vale ellos Me cago en la puta Que ya me disculpé Joder, hostia Joder Ya me estáis tocando los cojones, ¿eh? Mi padre siempre dice No hagas lo que yo hago Haz lo que yo te diga Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Bien, Aitor! ¡Vamos, vaya pase de Álvaro! ¡Vamos, vaya pase de Álvaro! ¡Vamos, bien, Aitor! Y lo que hace Álvaro no lo va a hacer Juka Joder Joder Que bien la acaba Hostia, viste También ha acabado de puta madre, ¿eh? Cruzó y la, ¿eh? Mira que pase En largo De valiente Nada, mira que bien ultraba Mira que bien Ahí está Y como él acaba con la zurda cruzando y la, ¿eh? Cuidado Una jugada guapa Nada, nada, muy bien Álvaro No, no Dos veces la levantó Eso no lo hace el Juka Ni a mi Y así paquete No, mira que bien, mira Plas De primera, ¿eh? Al otro lado Claro Joder ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Carajo! Aitor tiene que jugar más Y este serbio no se entera De lo que hay Sin ser nada del otro jueves, Aitor, ¿eh? Pero por banda hay mucho mejor que Carmona Y si te fijas, está en la banda Si te fijas, está en la banda Claro No hundéis al de los cojones Pero lo del otro jueves Y es porque lo manda el entrenador a Carmona Porque las características de Carmona Y es de trotamundos Ya Pues que haga la serie nueva de Willy Foy Y que la vuelta al mundo, venga Yo digo que vaya a hacer el Iron Man, joder El Iron Man, también Y dé permiso El consejo de administración Y que vaya a todos los Iron Man que hay en Ringo ¿Qué tan? ¿Revisándolo? Sí Bien, Pablin Nadie ¡Oy! ¡Qué parada! Hostia, que bien tiró, ¿eh? Como él la buscó ¿Qué suponéis ahí con el interior, chaval? Oye, vaya bien que lo hizo Pablo Pérez ahora, ¿eh? No me jodas Fuera Ahora que iba Mira, mira que enfadado está Míralo Cago en tu puta madre Tonto de los cojones ¿Por qué quería? ¡Ay! Bien, Nachín Bien, Nachín Joder Es que tonto, ¿eh? Ya antes de entrar Está pegando y patas A les botéis Ahora acaba el partido Y tira el balón fuera En vez de celebrarlo, chaval Pegues un patadón O vete a tomar por culo Puta madre Mario, pon el Mirandés Penalti Pon el Mirandés Que hay penalti ¡Gracias!